Este mando de control cambia por completo la idea que tienes de jugar con tu teléfono. Con el Razer Kishi no volverás a utilizar los mandos de control en pantalla en tu vida. Hoy probamos el Razer Kishi. Es un mando de control específicamente diseñado para jugar con teléfonos móviles. Y este modelo en concreto está pensado para utilizar con el iPhone. Como veis el aspecto es el de cualquier mando de control. Se parece mucho al mando de la Xbox, al de la Playstation, aunque tiene el stick y la cruz Z colocados más al estilo de la plataforma de Microsoft. En la caja, además del mando de control, nos encontramos un manual de instrucciones, unas pegatinas y nos encontramos unos adaptadores que más adelante veremos que sirven para adaptar teléfonos más pequeños, iPhone más pequeños. Este Razer Kishi, cuando está plegado, es muy compacto. Puedes llevarlo en cualquier bolso, en cualquier mochila. Es bastante ligero y tiene un tamaño más pequeño que el de cualquier mando convencional. Pero no te preocupes porque esto se abre, se despliega pulsando en estas pestañas que hay en la parte posterior y queda unido por una especie de elástico que de primera vez te da una sensación un poco rara pero que luego la verdad es que es una idea muy buena y ajusta muy bien con tu teléfono móvil. Con cualquier tamaño de iPhone funciona. Cuando dejas de utilizarlo, pues lo vuelves a plegar y vuelve a tener ese tamaño tan pequeño. La verdad es que es súper cómodo de llevar a cualquier sitio. Dispone de los elementos que cualquier mando necesita. Los botones, la cruceta analógica, los sticks analógicos, los gatillos, el R1, R2, L1, L2. Es igual que cualquier mando de tu Playstation, de tu Xbox o cualquier mando MFI que esté específicamente diseñado para utilizar con el iPhone. Ahí tenemos los adaptadores. Viene con estos puestos, son los más pequeños. Pero, como veíamos antes, podemos cambiarlo por los otros adaptadores que se incluyen en la caja de mayor tamaño. Si queremos utilizar un iPhone más pequeño, pues ponemos los adaptadores de mayor tamaño para rellenar el espacio. Yo voy a utilizarlo con el 13 Pro Max, así que utilizo los más pequeños. Ahí tenemos el conector Lightning, al que conectaremos nuestro teléfono. Y dispone de dos orificios que orientan el sonido hacia la parte frontal, así que vas a escuchar muy bien tus juegos, aunque yo recomiendo que utilices auriculares. Entonces, colocarlo es súper sencillo, es cosa de unos segundos. Eso sí, el iPhone tiene que ir sin carcasa, no cabe con carcasa. Conectamos el Lightning, colocamos la otra parte. Y ya decía al principio que esta tecnología así elástica de primeras crea una sensación rara, pero queda bastante sólido. Vamos, cualquiera diría que no tengo en mis manos una Nintendo Switch o una PS Vita o cualquier otra consola portátil. Es bastante sólido, bastante robusto cuando está colocado. Ahí tenemos una pegatina. ¿Qué es lo que oculta? Un conector Lightning. El mando no necesita ningún tipo de batería. Este conector es para cargar directamente nuestro iPhone. Sí, bueno, ya sabéis que cuando jugamos, pues a veces se bebe la batería. Tenemos una aplicación, aplicación que podemos descargar y con la que podemos actualizar el firmware del mando, pues para temas de compatibilidad, pero nada más. No podemos configurar botones, no podemos hacer nada, pero no es problema, porque el mando funciona perfectamente con todos los juegos que yo he probado. No sirve para controlar nada de nuestro iPhone. Con el puesto no podemos navegar por las pantallas, no podemos ejecutar aplicaciones, tenemos que utilizar la pantalla táctil. Ya dentro de los juegos, dependiendo de la compatibilidad, sí que podremos navegar por sus menús y utilizar los botones para aceptar o para retroceder, pero esto, repito, dependerá del juego. En el caso de este juego, en el Asphalt, pues no hay ningún problema y ya veis que es perfectamente compatible avanzo, retrocedo, elijo opciones y no hay ningún problema. Me puedo olvidar de tocar la pantalla en todo momento. ¿Y qué tal la experiencia de juego? Pues francamente buena. No hay ningún tipo de retardo al no ir por Bluetooth ni por otro tipo de conexión inalámbrica, expulsar el botón y la respuesta es inmediata. La verdad es que es una gozada por fin poder jugar a videojuegos sin tener que utilizar esos horribles mandos de control virtuales en pantalla. Que yo sea mejor o peor, pues no tiene culpa el pobre mando. Ahí me veis dando bandazos de un lado para otro, pues es que este no es el tipo de juego al que yo tengo más experiencia. Pero, repito, es una experiencia muy buena. Es como si estuvieras jugando en una videoconsola. Los sticks responden muy bien, los botones también. Es mucho, mucho más sencillo. Al principio tendrás que adaptarte un poco, bueno, como cuando cambias de mando en tu videoconsola. Es algo normal, pero en muy poco tiempo te haces a los mandos. Vamos a utilizar otro juego, el Call of Duty Mobile. Fijaos que si quiero, ahí tengo un botón que si pulso dos veces, hago una captura de pantalla. Bueno, si quiero grabar alguna, capturar en fotografías alguna partida, pues no tengo que hacer nada más que pulsar ese botón de los tres botones. Y ahí me tenéis pegando tiros en este Call of Duty Mobile. Repito, con este mando no vas a ser de primeras un crack en este tipo de juegos, pero la verdad es que la jugabilidad es muy, muy buena y la respuesta es inmediata. Cambia por completo el juego. Es que no tiene nada que ver jugar con los controles en pantalla a jugar con este mando de control. La sensación de los botones, el feedback que te da es excelente, como si estuvieras utilizando un mando de videoconsola. De hecho, Razer es una de las principales marcas cuando hablamos de accesorios de control para videoconsolas. La experiencia cambia radicalmente, de verdad. Si odias jugar en tu iPhone porque ni siquiera con un mando de control inalámbrico consigues una buena jugabilidad, prueba este Razer que sí, porque es que cambia por completo la experiencia de juego. Es una auténtica gozada. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.